La enfermedad es que es progresiva, con el paso del tiempo la enfermedad tiende a avanzar desde venas pequeñas hasta venas tortuosas e inclusive el problema venoso ocasiona alteraciones en la piel, da una pigmentación como de color café a nivel del tobillo y en el estadio más avanzado puede originar una úlcera, una herida crónica que origina alteraciones en la calidad de vida. ¿Ahí qué procede? ¿Ahí se procede ya a cirugía? No, lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la enfermedad, tenemos que clasificarla y tenemos que establecer la severidad de la enfermedad para en base a esto poder escoger una opción de tratamiento que puede ser muy variable, desde un sistema de compresión, desde algún medicamento o en el caso más avanzado en una cirugía. Que normalmente es lo que el paciente menos quiere. Es lo que el paciente menos quiere, pero médicamente, o sea científicamente hablado, es hablando es lo que más beneficio puede ocasionar en un caso avanzado. Claro, porque se puede venir desencadenado algo terrible. Es la única forma de corregir lo que sea mal formado, ¿no? La única forma de resolver síntomas y detener la evolución de la enfermedad, obviamente en los casos que están seleccionados para una cirugía. Esa sería el cómo clasificar la enfermedad. Exactamente. Nosotros clasificamos esta enfermedad en diferentes tipos. Aproximadamente la clasificamos en seis tipos. Esto se clasifica en base a las características que observamos en las piernas. El tipo más leve es cuando aparecen las arañitas o algunas venitas más chiquitas. Va seguido de las varices tortuosas. Después, cuando la pierna se empieza a hinchar, en la fase siguiente hay cambios de coloración a nivel del tobillo, se empieza a pigmentar y en los estadios más avanzados, los estadios cinco o seis, es cuando aparece una úlcera. Entonces, esta es la clasificación de la enfermedad y es una clasificación que se hace observando la pierna. Es muy sencillo saber qué tan severa es la enfermedad. Una vez que tenemos la clasificación clínica, tenemos una clasificación anatómica. Y esto es en base a ciertos estudios que vamos realizando para saber cuáles son las venas que están enfermas. Y a veces se ve el tobillo, como dice usted, de un color entre rojito y violeta. Aunque no se distinguen las arañitas famosas, pero aparte ya tiene una coloración y normalmente yo lo he visualizado en el tobillo. Así es. Ahí es donde ocurre este tipo de alteraciones. Ocurre a nivel del tobillo. Doctor, ¿en dónde pueden localizarse? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Yo estoy en el Hospital Ángeles Mosell y los teléfonos del consultorio son el 5277-7080. Nuevamente, doctor, así más pausa dentro. Es el Hospital Ángeles Mosell, en el consultorio 205 de la Torre Nueva. Y los teléfonos son el 5277-7080 y 5516-9942. ¿Sus redes sociales? También estoy en Facebook, como Carlos Abel Gutiérrez Díaz, y ahí también me pueden encontrar. Pues muy bien, doctor. Aquí...